¡Hey patapones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Patapón 3. Lo habíamos dejado por acá. Vamos a ir al abelisco maestro. Estuve entrenando un poquitín. Mientras procesaba los videos y tal. Estuve a nivel 22. Aviso. Tenemos que ir al volcán del demonio de la pureza. Vamos a hacer estas tres misiones. Y aviso, aviso que faltan cuatro capítulos. Aparte de este, o sea, este y tres más. Para terminar la serie. Voy a tratar de terminarlo lo más rápido posible. Así ya después edito todo. ¿Qué se yo? Va, edito, entre comillas, porque no tengo mucho drama de edición acá. Estaba muy limitada esta computadora. Pero lo renderímos todo y ya lo dejo todo preparado. Y fin de Patapón 3. Lo terminé después, no sé, dos o tres años. No sé si es de cuando lo empecé. Y nada. Bueno, somos todos nivel 22. No debería de tener problema alguno porque piden nivel 21. Me parece requisito, claramente. No debería de tener problema. Así que vamos a ver si podemos equipar mejor a los Patapones. No sé si gané algo copado. Vamos a poner así, ya está. No, nada nuevo. Así que vamos a ir directamente a la misión. Tiene que ver una cosa. Quiero ver acá las habilidades, cómo van subiendo. Bastante, bastante. Muy bien. Están muy bien. Así que vamos a ir a la misión directamente. Así que esta noche descansaremos. Esta noche me lo paso. Oh, ha funcionado. Esas animaciones, por Dios, qué buenas. No me acordaba de esto. Lo he hecho. He llegado hasta aquí sin ni siquiera hacerme un pacto. ¡Eh, Cushipón! ¡Che, es un impostor! No soy un impostor. Soy Cushipón oscuro. ¡Buah! Me habías asustado. Creía que era un impostor. No, pero suponía que no podías esconderme. ¿Eh? Disculpa, esto es tu mala suerte. Eh, bueno, por favor. Pies. No. Pies, ¿para qué los quiero? Si volás. Vuelve aquí. No, acordaba de esa animación. No, acordaba de esa animación. No, acordaba de esa animación. ¡Gracias! 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 Estuve bien disfrutada esa charlita de hushipones. Me gustó mucho esta misión, me gusta mucho. Y nos dio un cofre nivel 21 y un Sutra. Un Desshin Zappé. Perdón que me quedé cayendo un segundito cuando hicimos un mensaje importante. Vamos a abrir los cofres. Interesante, vamos a abrir este primero, obviamente. Vamos a ver qué trae acá, a ver qué trae acá. Es bueno, es bueno, pero no es para la clase que usamos nosotros en este momento, así que... Nada. Vamos a ver si con el nivel la ganamos. 1900, bastante. Bastante, la verdad. Ahora vamos a ver la siguiente misión. Quedamos bastante avanzados. Vamos bastante rápido. Uh, historia genial. Así que esta es la cadena volcánica del demonio indolante, más cerca del inframundo imposible. Voy la de haber sabido que viajamos tan lejos como habría comido un par de Sacknell Man. Un caballero sobrealimentado no es lo sabido decir que la construcción es una virtud... Es una... No sé hablar. Es una de las virtudes del guerrero. No soy un caballero o soy un guerrero. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué importa? Es como si hubiese... Bueno, han cambiado de parecer desde que llegaste aquí. Si el cuervo Rin a dónde se ha sacado tanta inspiración. Bueno, no exactamente... Digamos que me he desecho de algunas cargas. La senda que tengo delante puede llevar al peligro o la muerte. Pero es la única que tengo Y debo recorrerla Y afrontar mi destino Caray, que poético La comida que tengo delante puede darme Aires y retrocesijones Pero es sabroso aspecto Y debo incluirla y contenerle aliento Caray, que gran respuesta Voy a decir Los grandes genios piensan que De modo parecido ¿Eso? ¿Quién está ahí? ¡Un momento! ¡Esperad solo un momento! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde me da esa voz? ¿Qué oigo? ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Eres una voz vieja cansada! ¡Sí, mire! ¡Oh, qué bien! ¡Se está debajo de la tierra! ¡Qué abajo se está tan calentito como en unas termas! ¡Ellentísimo! ¡Alguien me explique por favor que es ellentísimo! ¡Ah! ¡Ellentísimo! ¡Ah! ¡Ellentísimo! ¡Tortugosa! ¡Ah! ¡Es el nombre de Chow! ¡No dice nada! ¡Tú también sería lento si fuera tan viejo como el Chow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morcegante! ¡Qué casualidad verte por aquí! ¡Hemos conseguido tortugosa sin tener que mover ni un dedo! ¡Ah! El trabajo de Juxio me parece aburrido dejo de esta batalla para tus peones Chicos, tengo mucho calor Estoy transpirando con un cerdo En un chiquero Tengo mucho calor Cielo, yo con estos Y yo con estos pelos, por Dios ¿Cuántos hoshipons? Caray, plata, oro, negro ¿Meta? ¿Meta? Qué raro Dejando a Meta de lado ¿Por qué se han reunido tantos hoshipones? Es difícil, una especie de premio, supongo ¡Chas! El hoshipón oscuro es un servidor del Señor Oscuro Obviamente, la lucha aún no ha terminado Bueno, vamos a continuar entonces Rápidamente Vamos a la siguiente misión El hoshipón oscuro contraataca Por el can del demonio de la pereza Vamos a ver Que hemos ganado Ah, no, no ganamos nada por esta clase Así que Vamos a ir a la misión y ya está Historia, historia Au, au, au ¡Totumosa! ¡Ocurre algo! Pues sí La espalda me está matando Debe ser la edad Deja fingir, totumosa ¿Cómo te lo hace decir eso? Eh, vosotros, aquí Ve ahí Un oscuro Que hacen unos seres malodos Por aquí Más importante es saber Que trae un oscuro A nuestro mundo Oh, ya veo Van con esos demonios En el viaje de la escuela Van con esos demonios De la vieja escuela Son siete, ¿no? Jejeje Es posible, pero ¿Qué asunto te trae Con los luchos? ¿Ayudar a los luchos Contra ellos? Jejeje Sí, claro ¿Qué asunto te trae? Son siete Son siete Son siete Son siete Son siete ¡Gracias! 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 ¿Qué carajo? ¡Uy! ¡No tenía ching! ¡No me di cuenta! ¡Mala mía! ¡Muchachos! ¡Perdonen! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡No me di cuenta! Si no, habría optimizado el de Shin Pero bueno No es tan complicada la misión Aparto si no es de buen nivel Así que estoy mejor que eso Eh, perdonen, perdonen, así que vamos a empezar de nuevo Vamos de nuevo, abelisco maestro, vamos acá, vamos acá Y vamos, vamos a ver si podemos subir el obús Así, un vistazo rapidín No, no, mejor la cachín, ni falta como este mira, así que no Eh, no, vamos Vamos, acá Vamos a cambiar el sutra, para probarlo Sutra de Tartigami Es simplemente la defensa Y, no sé, pega, no sé, no me acuerdo Como, qué onda Se lo leímos, así que lo pasamos rápido Dale, 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 dale Bien, aquí empezamos, dale ¿Tú leímos? ¡Gracias! 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 Bueno, ya esta no era tan difícil nada más que en lo anterior me descuide. Me descuide un poquito y como saben, si no tenés ninguna clase esta teraside. En este caso, Mianzar, que es lo que yo soy. El cartapón queda descubierto y tiene muy poca vida y de un golpe me muere. Muere y perder la misión. Y yo la verdad que no me di cuenta. Pero, bueno, en fin. No duró mucho, así que genial. ¿Qué es esto? Hombre de Allamiantes, más 22. Podría ser útil, ¿eh? Podría ser útil. Vamos a ver que la podemos cambiar por esas que tiene ahora Chimmy. Bien. Bien, soy del nivel 23. Mianzar también. Y... Kahn. Vamos. Sí, guantaparapa. Bien ahí. Alguna habilidad o algo. Loco, soy del nivel 23 ya. Estamos muy cerca de la final. Muy cerca ya. Bien. Bien, bien. Historia. Muy bien. A ver. Eh, hola Eshi. Buen Eshi. Tampoco el coso. Jeje. Hola, aquí estoy. Hay una anciana salud. Un caparazón de tortuga. ¿Qué hay en el suelo? Un billete gracias al palacio de Riu. Jeje. A ver. Un billete gracias al palacio de Riu. La verdad es que no necesitas una tortuga marina. Si soy una tortuga de la tierra, pero con... Compensaría por tu amabilidad si me la salvarás. Voy la... La tierra está tranquila en un día perfecto para un duelo. Jeje. 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 No se puede encontrar la cabeza de una tortuga dormida. Ñaja. ¿Qué dice tan crueles las palabras? ¿Qué dice tan crueles las palabras? ¿Qué dice tan crueles las palabras? ¿El gigante? ¿Se está en la cabeza? Jejeje. El pavo se está pelado y los haces en la manga. O sea, hechos en vista si los ha antojo. Hace... Hace antojo, sí. Me antojo. Es un poquito raro. Jeje. Jeje. Demasiado terrafo para mí. Tengo las... Cuantas delicadas. Apenas puedo tenerlo en pie. Ah, no requiera la otra. Bueno, ya lo hemos oído. Bueno, ya lo hemos oído. Debo enredarte un duelo. Seguro que quieres ocultar un reto. Este reptil de... El... Geriartico. Geriartico. Gracias, jovencita. Gracias, jovencita. Si no he respondido. Bueno, ahora tengo que irme. Jejeje. Se va... Se va la tortuga. Es muy genial. Jejeje. Es decir, la verdad nunca habría dicho que los seres malvados llegaríamos a ser empujados a estos extremos. Venerable Eji. Que le... Que le... Que le veremos nuestro siguiente duelo como si fuera el último. Nos vemos en las trincheras. Eji. O es que le voy a llevarte Eji. Si nuestros lazos se remontan hace mucho. Pero... Esta herencia pronto terminará. Me ha aliado con un archidemigo y me ha dado estas marcas. Esta máscara. Solo para saber quién de nosotros tiene el derecho a ser considerado un guerrero. Pronto tendremos la ocasión de... 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 Ajustar cuentas. Me aseguraré de ello. Andá con estos objetos raros. Callate. Si. Aunque yo soy el mejor personaje de todos. Jeje. Con mucho calor. Dios. Mucho calor. Bueno. Nos queda el campo de la inflexibilidad. Tortugosa. El refugio móvil. Campo de la inflexibilidad. Nivel 23. Somos un 93 justito. Así que no creo que lleguemos a tener ningún problema. Si tenemos problemas. Bueno. Uy. Este ya casi sube. Así que. Acá capaz sube. 92. 8 de experiencia capaz lo conseguimos en esta. Vamos a hacer esta y por hoy. Ya termino de grabar. Porque... Ya estoy cansadito. Son las 3 de la mañana van a ser. Jeje. Así que... Nada. Bien. 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 para la labor las tortugosas se caen bueno no me llaman tortugosas por nada y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria! ¡Fuegos artificiales! ¡Sí! ¡Nivel de 3! ¡Coge de oro! ¡Cagar! ¡Suscríbete! 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 Almas mágicas. Ya lo sé. A ver qué dice la historia. Basta, basta. ¿Qué? ¿Qué me sueño? Era terrible. Era yo. Estaba soñando con mi muerte. En el recuerdo de la antaña se estaban aunando. Aunando. Ojo. Alguien que me explique eso, por favor. La cabeza me martillea. Qué manera más horrible de morir. No me extraña que haya perdido en la memoria. No confundan las cosas. La manera de morirte y tu pérdida de memoria no tiene nada que ver. ¿Qué quieres decir? Dice tu memoria a cambio de conseguir los poderes inconmensurables. Tras recuerdos del pasado, se acuerdan del límite de la fuerza que inconscientemente limitan tu poder. Entonces, renuncia mi memoria para ganar fuerza de un héroe. Algunas cosas pueden engañarse, enseñarse, pero otras solo pueden experimentarse. Eso es solo un hecho innegable. Caray, Hoshipom. Vuelve a llevar. Sí, bueno chicos, hasta acá. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos queda la malda sama de la inflexividad. Es otra mazmorra. Y bueno, este será el próximo capítulo. Nivel 23 a 25. Voy a tratar de subir a nivel 24 con estos dos. Así que por hoy basta. Ya estoy cansado. La verdad que estoy cansado. Así que como estoy haciendo todo, casi todo en una semana o dos para dejar ya todos los videos preparados para que cuando suba esto no se lo va a hacer en marzo capaz sea. No sé qué día es. No, no, no. No, no calcule. Pero espero que les guste. Denle like, favorito, compartan con todos sus amigos patapones y hasta la próxima. Bye.